Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más Chile Paraíso desde Villa Cerro Castillo, Patagonia en invierno. Desde las increíbles instalaciones de Turismo Alga López, les comparto estas maravillosas imágenes. Miren cómo arde esto. ¡Día de invierno! Don Feli, ¿cuál es el primer paso para tostar la harina? El primer paso, Don Feli, para tostar la harina. ¿Cuál es? Eso, calentar la cayana nomás y echar el trigo ahí para que se vaya tostando. Así de fácil. Esta es la, mencionó usted, ¿qué se llama? Cayana. Cayana. Y ahí se pone el trigo. Ya, vamos a ver cómo Don Feli hace harina tostada. Y después, ¿qué vamos a hacer con harina tostada? Esa es la sorpresa, ¿no? ¿La chupilca? ¿Estás oírme? ¿Cómo está? Se viene la chupilca con harina tostada en Turismo Alga López. No hay ni agua. Aquí tenemos el trigo seleccionado. Esto se va a pasar acá a la cayana. Aquí está. Sobre fuego. Esto se va a tostar y después se va a moler. Y después la chupilca viene. Oiga, ¿para qué esta máquina hoy? ¿Para qué esa máquina que llevan ahí? Eso es pasar. Harina de pan. ¿Ya? Y harina tostada. Buena. ¡Vamos! Ahí está el trigo. Aquí está la cayana. Está Jorge con ella ahí. Y lo primero. Ahí está. Ya. ¿Cuánto rato, Jorge, más o menos se demora ahí? Hasta que empiece a sonar, pues empieza a saltar aquí el trigo. ¿Sí? Ya, aquí lo vamos a mirar entonces. Aquí vamos. Una vez que ya está tostado, ya pasa a la máquina para molerse. Y ahí tenemos harina y harina toscada. Oye, y a Jorge que le encantan todas estas actividades. Compadre, el primer paso. El primer paso. Bueno, como tú ya viste un poco, el primer paso es hacer fuego. Prender el fuego. Prender el fuego. Limpiar la cayana. Que puede ser con un poco de baño, echarle agua. Echarle un poco de ripio para poder limpiar la cayana. Luego se le echa el trigo, que es un trigo certificado. Es un trigo premium, ¿ah? Es un trigo premium. Pregunta, Master. El fuego tiene que ser siempre así de potente. Así tiene que estar. Así tiene que estar. Así tiene que estar. Ya. Miren que buena, oye. Miren Jorge como lo disfruta. Miren la cara de alegría que tiene. Miren, miren. Ay, ay, ay. Espérate nomás el vinilo. Una chupilca. Claro, ¿saben para qué esto? Se nos viene una chupilca. Huele, huele, huele. Jajaja. Miren, miren. Está todo bien planeado acá. Aquí está esta. Ahí vamos. Está esa. Está la jefa por allá. Está Jorge. Aquí vamos. Y está aquí, miren. Miren como se viene esta, miren. Jajajaja. Buena, buena esa chupilca con harina tostada y molida en Turismo Algalope. Muy buena. Ahí está saltando ya. Una vez que salta es que ya está más o menos casi listo, ¿cierto? Ahí ya casi saltando. Ya está casi listo terminado ya. Oye, qué rico el aroma que sale. El aroma que se siente. Mmm. Qué buena. Ustedes vieron esa chupilca. Parece que ya está listo y ya. Cambió el color. Miren como está ahora. Miren. Miren como está ahora. Vamos. Mordes. Ahora van a sacar la cayana. Que es un invento bien. Ahí está la cuartita. Fuerca ahí. En el que sigue trigo. Y ahí está el fuego. ahora esto viene a la máquina ahora se va a transformar en harina y aquí se agrega y por aquí sale novedoso para mí lo comparto con ustedes y aquí ya tenemos lista tenemos harina tostada harina recién tostada vamos que esto hay que verlo esto hay que verlo tírese la receta tírese la receta ahora viene la receta cuánto es la cantidad de vino uy uy y aquí está vino harina recién tostada azúcar el aroma que sale increíble a él voy a ser el primero así es al seco no lo que usted aguante ya salud salud jorge salud como está ay 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 la cosa Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya, póngale, 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 ya, porque no se te vaya concho la harina, po. Ya, ya. Hoy la cuestión, pa, buena. Se pasó. Buena, buena. Rica, rica. Chupilca en Turismo Alcalope, con harina recién tostada, con trigo recién molido. Vamos por dos vasos más. ¿Cuándo recomendáis la chupilca en invierno, en la mañana? ¿Cuándo la recomendáis? Mucha, es a gusto el consumidor. A mí me gusta la harina tostada para tomármela con leche de desayuno. Ya. Me la tomo de desayuno la harina tostada. Pero con vinito. Con vinito. ¿Desayuno, no? No, de la tardecita, después de la pega. Después de la pega. Oiga, la cuestión, pa, buena. ¿Hace cuánto que usted prepara chupilca? Puta, siempre hemos tomado chupilca, po. ¿Toda la vida? Sí. ¿Quién aprendió? De los papás. ¿Desde ahí que se hace la chupilca? Sí, po. ¿A qué hora recomienda la chupilca a usted? Bueno, hasta tardecita. ¿En la tardecita? Sí, porque cuando estéis trabajando, sí. ¿Puede tomarse chupilca? Sí, po. ¿En la mañana de desayuno? En la mañana también una chupilquita. ¿De desayuno? No, no va a curarse, sí. Va a tomarse un álcool para que agarre fuerza el fuego. Venga, fuerte, sí, ¿ah? Ya está ahí medio mareado. ¿De qué le ponía muy grueso? ¿Puede? Me tomé una cárcel seco. Parece que sí, ¿ah? No, te dice el suave, hermano. Si no, al lado del fuego va a quedar más rato. Ya, voy por otra botella de vino. Esto es Turismo El Galope. Hoy día tostamos harina, molimos trigo. Jorge nos enseñó todas las características de la actividad de moler y tostar. Don Feli tostando ahí una vez más. Chile Paraíso y Turismo El Galope nos regalaron para compartir con ustedes una tarde maravillosa. Nos vemos en la próxima. Besos. Chao. Chau. 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 Gracias.